La sección de estimulación temprana es presentada por Huggies Hoy con Maripili que tiene un año y ocho meses vamos a trabajar motricidad fina con un colador Estoy segura que todas tenemos un colador ahí en la casa Hoy le vamos a dar un uso buenísimo para estimular a nuestros chicos que son un poquito más grandes Vean lo que yo tengo por aquí Maripili Tengo de los limpia pipas pero recortados así pequeñitos Y tengo también, mira, eso Maripili El ejercicio que tienen que hacer es exactamente lo que está haciendo esta señorita que ya empezó Metemos los limpia pipas en los huequitos Vean la belleza como ella tiene que colocar sus deditos para poder insertarlos en el colador Y mira también lo podemos hacer con eso, lo estás empujando duro, duro, duro Eso, muy bien Maripili, yo creo que ahí se te quedó guindando Metamos estos, estos si se daban hasta el fondo Toma un palito de dientes de estos Maripili Con el palito de dientes, a mí me encanta ponerlos a esta, trabajar con palitos de dientes Porque tienen que coordinar eso, no hay forma de que agarren el palito con todo el puñito Porque tienen que coordinar esos deditos, vean que maravilla No hay forma de agarrarlo mal Aquí Maripili, coge este otro, ese no se te metió Maripili Ahora sí, toma este otro y lo metemos, se los damos eso sí, de uno en uno para ayudarles a insertarlos Normalmente si uno al niño le da todo el tarrito, él viene y agarra varios de un solo Tiene que tener mucho control para tomar la decisión de coger solo uno Entonces yo prefiero írselos dando así de uno a uno, así de esa forma también Usted se sienta con sus hijos y trabaja con ellos Que cuando los estimulamos, muy bien Cuando los estimulamos es importante que estemos nosotros sentados a la par de ellos Mientras trabajamos Por supuesto, si en algún momento usted necesita hacer algo ahí Rapidísimo en la cocina, lavar los baños o algo en la casa Pues entonces viene, se lo da a sus hijos Y siempre los está supervisando, pero ellos pueden trabajar solitos Otra cosa que me encanta de este ejercicio con el limpia pipas y con el colador Es que les ayuda a montones para lo que es concentración Muchísimas gracias Maripili, lo hiciste muy bien La sección de estimulación temprana fue presentada por Huggies